gloria a dios hermanos queridos vamos a estar de pie vamos a recibir la palabra de nuestro dios muy rico que cantamos que escuchamos melodías pero hermanos no nos podemos ir sin oír el mensaje de la palabra del señor y voy a invitar a mi pastor compañero y amigo él es el que va a exponer el mensaje en esta noche gloria a dios así que mis amados vamos a orar para escuchar la palabra del señor y oremos por este siervo que dios va a usar en esta noche de manera especial señor jesús de nazaret dios todopoderoso en este momento señor invocamos tu nombre que es sobre todo nombre te pedimos señor que uses de manera especial señor a mi hermano Ancízar Urcuqui úsalo como siempre lo sabes usar señor que él pueda predicar tu palabra con autoridad y que podamos gozarnos señor y aprender de ti en el nombre de jesucristo de nazaret amén y amén hermano Ancízar predique la palabra de dios aleluya démosle la gloria a nuestro dios démosle otra alabanza cuántos están alegres en esta noche bueno hay motivos para estar contentos porque estamos en la presencia del más grande estamos en la presencia del soberano y tiene nombre propio y se llama jesús de nazaret gloria al nombre del señor jesucristo bien en este momento yo le agradezco primeramente a nuestro dios por la oportunidad que me regala de poder estar sucre un saludo muy especial para todos ellos en el nombre del señor también saludo especial para nuestro hermano brandon y nuestro hermano jonathan gloria al señor que bendición tenerles por acá en este municipio de sucre alabanzas al señor saludo especial también a los amigos que nos acompañan en esta noche de diferentes lugares son bienvenidos en el nombre del señor queremos decirles que han escogido la mejor parte en esta noche a los amigos que están aquí de verdad que estar en la presencia de dios es lo más importante a toda la familia que tengo acá en este municipio un saludo muy especial a mi hermana maría y bueno a toda la familia bueno yo soy criollo de este pueblo prácticamente muchos me conocen amigos de la vereda los alpes de muchos lugares bueno también saben quién fui en este lugar tal vez algunos no saben pero muchos si saben que también aquí en este lugar también me emborraché muchas veces también estuve tirado por ahí borracho muchas veces porque la verdad es que cuando todavía no conocía de este cristo glorioso estaba totalmente perdido pero hoy puedo decir a dios por su misericordia y porque ha sido bueno para conmigo y no solamente para conmigo sino para con mi familia así que saludo a todos los que están aquí por ahí veo al tío marino un saludo especial para él bueno y a toda la familia y a los amigos que están por aquí bien quiero leer una porción de la palabra del señor en el evangelio según san juan capítulo 10 tomaremos una porción de la palabra en esta noche así que en tanto que en tanto que usted encuentra allí también quiero saludar al los músicos del cabullo a grupo radical allí en cabeza de mi hermano wilfredo lópez saludo especial para él y aquí a nuestro hermano júnior gloria al señor jesucristo él nos acompaña desde santander de quirichado gloria al señor jesucristo bueno así que a todos a todos saludo muy especial el evangelio según san juan capítulo 10 gloria al nombre del señor jesucristo allí vamos a tomar la poderosa palabra en esta noche ya que dios nos regala esta oportunidad y leeremos también en el verso 10 el siguiente versículo que dice de la siguiente manera el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia gloria y dice el verso 11 yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas gloria al nombre del señor démosle alabanzas a nuestro dios bien los hermanos que puedan sentarse pueden hacerlo en esta noche para la honra y la gloria del señor jesucristo así que voy a predicar bueno por aquí hay un lema el valor de un alma gloria al nombre del señor jesucristo pues es bien sabido que teníamos un predicador invitado y gracias a dios que está aquí pero bueno no esperaba esta parte pero dios es bueno y es maravilloso que sabe bendecirnos gloria al señor jesucristo saber que predicar la palabra de nuestro dios es algo muy grande para un ser humano quisiera decirle amigo en esta noche el que no sabe o no entiende que significa predicar verdaderamente lo tomaría por algo sencillo y por algo tal vez normal y alguien que está allí en el montón podría decir en esta noche yo también puedo hacerlo pero yo quiero decirle que esto no es bajo la voluntad del ser humano sino bajo la voluntad del soberano y cuando el soberano se digna en enviar la palabra y él quiere usar a alguien para hablarle a la gente al pueblo o a una alma porque le ama con amor eterno entonces él hace lo que tiene que hacer por encima de todo lo que se oponga alabanzas al nombre del señor así que bueno me ha tocado esta parte y estoy muy agradecido con dios he leído esta porción de la palabra para iniciar diciendo que la verdad es que como ya miramos en esta noche a nuestro alrededor de donde estamos prácticamente podríamos decir que la verdad hay muchas personas que no están interesadas en oír este mensaje tal vez algunos porque no se han dado por entendidos algo otro porque tal vez están cegados en esta noche y quiero decirle algo en esta noche amigo este mundo que estamos viviendo está que estalla en una burbuja de crisis social y cuando hablamos de esto el mundo está en decaencia cada día y precisamente cada día el mundo va en decaencia a causa de la inmoralidad por la cual el hombre vive porque el hombre cada día va sumergido cada día va sumergido en lo que se conoce como el pecado que destruye al ser humano y ya que dios me da la oportunidad en esta noche de predicar esta palabra quiero ser tan claro e irme más bien a lo que dice la santa escritura de decirle amigo que hay un dios poderoso y que lo ama con amor eterno porque el amor de dios es tan grande alabanzas al señor y podíamos decir en esta noche aunque estamos alrededor nuestro escuchamos diferentes de pronto alabanzas que no son que no son para dios y podríamos llamarla de esa manera porque realmente el hombre está perdido y el hombre no tiene entendimiento no tiene conocimiento prácticamente aún de lo que está haciendo por la misma maldad que hay podríamos hablar de que este municipio o este pueblo de Sucre no es solamente hoy que se encuentra de esa manera son muchos años los cuales lleva sumergidos en la maldad como le decía hace algunos momentos hace algunos 20 años también me encontré en esta plaza o en este lugar esta misma estructura parece que es la misma de aquellos años cuando también vivía perdidamente tirado a causa del alcohol y vivía de esa manera y no solamente yo que estoy predicando en esta noche sino que muchos más de los que están aquí lo hicieron también juntamente conmigo pero gracias a Dios que Dios nos ha rescatado y por eso en esta noche tenemos que decirle amigo que nuestro Dios es bueno porque Él es bueno para con el ser humano por eso la Biblia dice que aunque el enemigo vino para matar hurtar y destruir pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia ¿sabe qué? ¿qué forma podríamos mirar a Dios en esta noche? yo creo que los amigos que nos escuchan los que están aquí a la instancia si usted pudiera abrir sus ojos espirituales y Dios le concediera esa oportunidad en esta noche usted podría ver unos brazos abiertos aquí en este lugar no los míos sino unos brazos gloriosos diciéndole yo te amo con amor eterno y Él quiere abrazarte en esta noche porque te ama alabanzas al nombre del Señor Jesucristo amigos que nos escuchan el hombre cada día va en decaencia y está perdido en los placeres en los deleites de la vida y aunque el hombre piense que son buenos pero yo quiero decirle en esta noche que los placeres en los cuales el hombre está sumergido lamentablemente no le dan nada bueno sino solamente perdición para la vida perdición para el alma pero Dios no quiere que el hombre se pierda sino más bien que el hombre sea salvo por su gracia porque tenemos que decir en esta noche que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Dios no es ni siquiera por nuestro propio esfuerzo no es ni siquiera por las obras que hacemos de ser dadivosos no es por eso porque el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Efesios el capítulo 8 el capítulo 2 y el verso 8 donde dice la palabra que no es por las buenas obras sino por la gracia del Señor Jesucristo es que somos salvos los seres humanos bendito el nombre del Señor Jesucristo por eso en esta noche que bueno mi amigo que entienda que bueno mi hermano que usted siga entendiendo y siga adelante ya que Dios ha sido bueno para con nosotros tenemos que decir que cada día que el mundo se sumerge en la maldad tenemos que decir que va con rumbo a una perdición esto es duro tener que decirlo esto es duro tener que hablarlo de esta manera pero en estos últimos tiempos no podemos callar de esa grandeza de nuestro Dios y de ese plan de salvación que hay para el ser humano alabanzas al nombre del Señor Jesucristo yo quiero decirle mi amigo en esta noche que importante es usted que importante que usted en esta noche preste atención a la palabra porque Dios te está haciendo un llamado y no solamente te ha llamado en esta noche sino que muchas veces te está llamando y te está llamando y te está llamando eso es tener un Dios bueno y saber cuánto lo ama aunque el hombre no se ha dado de cuenta que lo ama pero es que Dios sigue amando al hombre y sabe hasta cuándo se puede encontrar ese amor de Dios yo digo que será hasta el día que Él arrebate esta iglesia hasta ese día se reflejará y se mirará ese gran amor de Dios para con la raza humana y no importa que el hombre hoy no crea pero yo quiero decirle que hasta ese día Dios tendrá sus brazos extendidos brindándole una oportunidad al ser humano para que el hombre venga a su presencia porque sabe una cosa desde el primer desde el momento que el hombre o el primer hombre falló delante de Dios dice la Biblia que Dios empezó a hacerle un llamado cuando miramos la Santa Escritura en el libro de Génesis capítulo 3 y en el verso 9 dice la Biblia que Dios había hecho al hombre y le había dado mandamientos al hombre pero dice la Biblia que el hombre había desobedecido y la desobediencia había hecho que el hombre se encontrara desnudo y se apartara de la presencia de Dios y un día cualquiera Dios le empieza a hacer un llamado al hombre diciéndole Adán Adán ¿dónde estás tú? pero el hombre dice la Biblia que no quería salir de su escondrille donde estaba sino que se encontraba entre las matas de higuera ya escondido y al último que Dios le llamaba le dice ¿dónde estás tú? y el hombre sale y le dice es que tengo vergüenza es que estoy desnudo y estoy escondido pero el Señor le dice a él ¿quién te enseñó que estabas desnudo? y sabe una cosa hasta hoy el Señor sigue llamando al hombre le sigue haciendo ese llamado por doquiera que el hombre vaya Dios le sigue llamando le sigue invitando y le dice al hombre ¿dónde estás tú? ¿cuál es tu paradero? ¿qué haces por tu vida? por tu alma por tu salvación pero el hombre se encuentra escondido detrás de las discotecas detrás de los bailaderos detrás de las cantinas detrás de los burdeles el hombre el hombre se encuentra escondido detrás de la drogadición y no puede salir porque se encuentra desnudo y siente vergüenza cuando Dios le hace llamado pero yo quiero decir que en esta noche aunque tengas vergüenza y de pronto digas tal vez no soy merecedor pues nosotros escuchamos que hay muchas personas las cuales Dios ha sacado de ahí y hoy podemos levantar las manos y decir gracias a Dios porque nos libertó y hoy estamos en este glorioso evangelio aquí hay salvos por el Señor en esta noche aquí hay salvos por el Señor en esta noche si hay un salvo por el Señor en esta noche que bueno que usted le brinde el aplauso a Él alabanzas al Señor Jesucristo Amigo hace algunos momentos escuchábamos a nuestro pastor que hace ocho días la gente por aquí estaba en este lugar también óigase bien rindiéndole un culto a un Dios que no salva rindiéndole culto al Dios que no tiene poder para salvar y uno se sorprende en este tiempo hermanos con los rescatados por Jesucristo porque es el tiempo de nosotros adorarlo a Él alabanzas al Señor si nosotros vamos a la palabra encontramos hermanos que Dios por si fuera por Él mismo tal vez no necesitaría de la adoración de nosotros porque Él hizo una estructura de ángeles para alabanza de su gloria pero sabe una cosa la Biblia dice que el Señor le plació más bien hacer un hombre del polvo de la tierra y de ese hombre que formó del polvo de la tierra recibir la alabanza y la adoración por eso que cuando nosotros entendemos dónde nos encontramos dónde estábamos en dónde estamos y sabemos para dónde vamos y a quién adoramos nosotros no importa el tiempo no importa si es calor no importa si es frío no importa el clima para nosotros no importa si es lluvia no importa eso a nosotros lo que nos interesa y debe interesarnos es en adorarlo a Él porque Él es el único merecedor de la alabanza de la honra de la gloria por los siglos de los siglos aleluya estábamos perdidos y ahora fuimos llamados para qué para anunciar dice la Biblia en la carta del apóstol Pedro las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable alabanzas al Señor Jesucristo los que estábamos perdidos allá sumergidos en el alcohol en el vicio algunos de pronto en algunas ocasiones fuimos privados de la libertad en una ocasión estuve privado de la libertad tras de unas rejas y me habían sentenciado una cantidad de años tal vez los mismos hechos y las mismas maldades que había cometido tal vez fueron causantes de meterme tras unas rejas y cuando fui metido allá tras las rejas yo pensaba que iba a salir rápido yo pensaba que eso era fácil pero recuerdo que cuando ya estaba tras las rejas oí una voz que me dijo usted de aquí no va a salir usted de aquí sale pero muerto y entonces fue como que sentí una erizada en mi cuerpo miré por toda parte y no miraba a nadie hoy puedo decir que tal vez fue la voz del enemigo porque ya de pronto sabía que Dios tenía propósito porque hace muchos años atrás hermanos una vez por aquí estaba borracho y andaba con un personaje que pronto muchos conocieron tomando aquí en este lugar y en un momento un problema aquí en este lugar recuerdo que salimos corriendo hacia abajo la iglesia no era allá arriba sino que el salón de predicación era por ahí en una esquina y recuerdo que nos metimos ahí estaba la puerta abierta y nos metimos ahí alguien dijo bienvenidos pero íbamos borrachos íbamos con tragos y nos sentamos allí y alguien decía sigan más acá pero yo le dije no nosotros no podemos meternos más allá porque estamos huyendo de un problema y la persona que iba conmigo sacó el fierro y se paró a la puerta y miraba y observaba para arriba y para abajo y dijo vámonos de aquí porque eso es peligroso y de pronto mientras pensábamos salir escuchamos que alguien dijo allá adentro no recuerdo no recuerdo bien y aquí está la persona si fue la voz de ella parece que fue la hermana Marcelina tal vez ella no se recuerda de mí pero yo recuerdo ese día que estaban sentados allí dijo hay poder en Jesús lo que podemos decirles es que Jesucristo los ama y los quiere salvar amigo y esas palabras tal vez se quedaron por muchos años cundidas en mi mente alabanzas al Señor y por eso quiero decirles a los amigos el amor de Dios es grande a mi familia quiero decirles el amor de Dios es grande no se queden solamente escuchando la palabra sino que procedan a dar un paso al arrepentimiento aparte de que el tiempo se está acabando estamos hablando de últimos días el mundo ha convulsionado de una manera sagaz hoy a todo se le celebra y a todo se le hace conmemoración pero a lo que se le quiere quitar realmente la vida es al culto de nuestro Dios para las cosas de afuera para la libertad de todo el pecado para eso hay oportunidad para eso hay propaganda hermanos y amigos pero para el culto no hay tanta libertad yo creo que que importante entender eso y sabe por qué sucede esto es porque esta iglesia hermanos que ha sido llamada para ser salva y por causa de este evangelio glorioso que tiene que cumplirse al pie de la letra es que este mundo va de esa manera pero que bueno con los entendidos que están en esta noche saber que Dios les ha hablado y los ha llamado a buen tiempo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia alabanzas al Señor Jesucristo yo hace algunos momentos hermano Carlos estaba analizando un versículo de la palabra que el Señor le hace reconocimiento al pastor diciendo yo reconozco tu obra y tu trabajo y la fe que no has perdido pero sé donde moras donde está el trono de Satanás no es que el pastor esté allí donde está de pronto practicándose de pronto cosas para Satanás sino el lugar donde está ubicado y de pronto aquí en este pueblo en esta noche alguien estará practicando el satanismo alguien puede estar practicando la frujería en alguna parte de este lugar eso no es desconocido eso puede ser posible y de pronto por eso es que hemos venido sintiendo como una pesadez el cantante se ha esforzado para cantar el predicador tal vez se esfuerza para predicar y tal vez porque hay una cantidad de fuerzas maléficas que tratan de impedir que esta palabra fluya a la instancia y que esta palabra se meta en el corazón del hombre pero yo tengo que decir en esta noche que ante esta palabra bendita nadie puede con ella nadie la podrá enfrentar porque esta palabra tiene tanto poder y tanta autoridad porque el que la envió no es cualquiera es el Dios soberano alabanzas al nombre del Señor sabe que dice la palabra del Señor que las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia por eso en esta noche tenemos que decir que no importa que la gente haga su hechicería su brujería o su satanismo para querer bloquear un programa como este no importa que haga lo que quiera hacer porque nosotros que estamos aquí los lavados con la sangre del Cordero tenemos que decir que también Él nos ha dado potestad ¿cuántos vienen potestad en esta noche de parte de Dios para reprender toda fuerza del mal? alabanzas al Señor Jesucristo estás donde está el trono de Satanás parece que en la iglesia de Pérgamo había tanto ocultismo y tanta adoración al diablo tal vez se puede decir que tal vez en una esquina estaba el que hacía de pronto aparecer y desaparecer cosas en la otra esquina parece que estaba el que o estaba la que le daba el remedio para que la mujer o el hombre que se iba y dejaba al marido o a la esposa volviera otra vez en la otra esquina parece que estaba el que sacaba palomas del sombrero y bueno y tantas cosas había un satanismo había tantas cosas allí en el otro lado estaba el que al que hacía que la culebra se hiciera vara y otra vez bueno tantas cosas parece que existían allí y el señor le dice al pastor yo reconozco tu fe y que no has negado mi nombre pero sabes una cosa esa iglesia esa iglesia no va a perecer esa iglesia va a seguir adelante y yo quiero decirles hermanos de aquí de Sucre este lugar de Sucre ha sido oígase bien ha sido acogido por todas esas cosas pero yo quiero decir en esta noche que en el nombre de Jesús hay poder podemos decir que en el nombre de Jesús hay poder podemos decir que en el nombre de Jesús hay poder hacen algunos años la gente decía cuando esta plaza todavía no era en cemento sino que era todavía así como por allá en toldas así normales antes la gente que decía que por aquí se levantaban las brujas a barreras ciertas horas de la noche y yo creo que todavía no han dejado esa costumbre alabanzas al Señor pero sabe una cosa más sin embargo habrán personas de esas que van a ser rescatadas para la gloria y la honra del Señor Jesucristo porque es que Jesucristo tiene poder a eso vino Él a salvar que lo que se había perdido lo que está en pecado lo que está allí en maldad a ellos vino a salvar el Señor Jesucristo los hermanos que están aquí cantando tal vez no eran buenas cosas ante la sociedad ni delante de Dios ahora es que somos lo que somos pero no por nosotros sino por la gracia del Señor Jesucristo amigos que nos escuchan en esta noche les invitamos a recibir a nuestro Dios en sus corazones para que tengan vida y para que la tengan en abundancia porque es necesario que el hombre tenga vida pero que la tenga en abundancia pero para tener vida en abundancia necesita recibir a Cristo en su corazón alabanzas al Señor del cielo así que en esta noche yo quiero invitar a mis hermanos a estar de pie quiero decirles a los amigos que están aquí el Señor les hace una invitación en esta noche les hace un llamado en esta noche y le dice vengan los que estén trabajados los que estén cargados yo los haré descansar venga un amigo en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret usted ha escuchado muchas veces la palabra y que hermoso es que usted haya venido para escuchar cantar pero que bueno que usted también reciba al Señor no deje pasar este momento no deje pasar este momento especial bendito el nombre de Jesús yo le invito a un amigo en el nombre de Jesús de Nazaret que bueno que alguien ayude a creer que Dios en esta noche puede hacer algo en la vida de un ser humano amigo quiero decir estás perdido pero Cristo quiere ayudarte en esta noche el te extiende la mano y te dice ven a mi ven a mi porque yo te amo con amor eterno en esta noche hay una invitación en el nombre de Jesús cierra sus ojos hermanos y vamos a darle gracias al Rey por esta palabra gloriosa Señor te damos gracias gracias Señor por esta palabra y ponemos de testigos el cielo y la tierra de que una vez más se anunció esta palabra Señor en este lugar trata con cada persona que ha oído Señor trata con ellos Jesús para ti nada es imposible Señor oh Padre celestial soberano Jesús amén y amén y amén